Que está sirviendo esa marcha de Cortaverría al primer equipo del señor Aito García Reneses que está entrando en estos momentos en el pabellón junto a King Costa pues que va a servir para promocionar a otros jugadores que tienen menos protagonismo hasta ahora no, eso es lo que hay que decir, ¿verdad? Jesús Lázaro, muy buenas noches Hola, buenas noches, Antonio Puedo prometer que hace 5 minutos Antonio Reyes me ha dicho que no iba a decir John Cortaverría en toda noche Lo he dicho al principio y espero que no quiero acordarme de él Lo he querido dejar en acta para que, hombre, una oferta Que conste, que conste, que conste, una oferta a las cosas Bueno, para ser justos Y anegro mucho por él, ¿eh? Porque es un jugador que estaba prácticamente fuera ya del baloncesto hace dos años muy mal allí en Canarias, lo pasaba mal apostó por él la cantera de Unicaja para traerlo aquí al proyecto de LEP Plata el año pasado Y, fíjense, ahora tiene ficha, se ve, hasta final de temporada El coche, Antonio El coche lo había aparcado Calla, calla, yo sigo en lo mío Bueno, pues todo preparado para que comience el partido Ahí están los quintetos Por parte del conjunto de Ilescas Vemos a Howard Friere A Duane Virgil A Jan Martín A Luis Parejo Y, como no, el base que va a estar durante todo el partido prácticamente Juanín Jiménez, ese número 12 Mucho saber ahí en la... A la hora de dirigir el equipo Este es Jol de Brant Que me prometía hoy Alguien que iba a ser el partido de Jol de Brant A ver si es verdad Pues la primera, uno contra uno La anota tabla Con esa facilidad que tiene para... Para anotar Ahí puedo cometer pasos Pero le pita una falta a Paulao Están jugando por el clínica Rincón Azarquía Adrián Fuentes Pablo Movilla Jol de Brant Williams Y Paulao Prestes Antonio, tengo que decirlo Dilo Me han llamado la atención por nuestras retransmisiones ¿Por qué? Porque decimos muy poco el marcador y el tiempo que queda Pues va 2-1, llevamos 23 segundos 33 segundos, 2-1 Gana la clínica del Instituto de Facilidad Que costen hasta Bueno, pues acaba de anotar el segundo tiro libre de Duane Virgil Dos puntos para Virgil Juan Adrián Fuentes Para Pablo Movilla Jol de Brant Bueno, aquí el presidente con sus tetadas Trae el burro a detrás nuestra por las cosas de siempre Vamos a seguir con lo nuestro Juanín Jiménez Vaya pestazo Verdi Pérez también dice lo mismo El petazo que huele el burro Bueno, Adrián Fuentes para Pablo Movilla Williams Adrián Fuentes No entra el rebote en ataque de Jol de Brant Por segunda bestia Nota del Rincón 4-2, 2 arriba para el conjunto del Clínica Rincón Ahí está, hasta adentro Luis Parejo Jugando Adrián Fuentes Paulao Prestes Muy cerrada la defensa de... Saca para Movilla de 3 No, el rebote en ataque de Paulao Que no entra Y la bola que le cae a... Friere Cuando le pitan pasos Pasos, pasos ¿Cómo se enoja el señor Javier Juárez? Javier Juárez, macho Realmente Illezca está teniendo temporada muy irregular Más que nada por los problemas económicos Se le han ido hasta 7 jugadores ya de la plantilla Muy difícil Mantener un buen nivel deportivo con tantos problemas Ahí está jugando Adrián Fuentes Saca hacia afuera para Pablo Movilla Williams Lanzada de 3 No, el rebote en ataque de John Debran A la media vuelta Y anota Pues... 6-2 El señor Javier Checa lleva razón De momento John Debran 6 2 puntos para Illezca Y además que está... Jonas está a un nivel... Yo lo he visto entrenar esta semana un par de veces Y está en un estado de ánimo Ya no de forma De ánimo altísimo Vaya sentada de banquillo Que acaba de cometer a Javier Juárez Sobre Jan Martín No le ha gustado ni mucho menos el inicio de partido Del... Jugador... Exjugador del Real Madrid Cuando juega Pablo Movilla Lanza y anota Pablo 8-2 Con la bola Juanín Jiménez Pedazo de base No quiero recordar los últimos enfrentamientos Entre Illezca y Instituto de Fertilidad Green y Carrincón Porque han sido triples 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 de Juanín Jiménez Los tres últimos partidos jugados Tres derrotas Para Instituto de Fertilidad 8-5 6-46 ¿Qué cosa será esta? ¡William! ¡Anota a William! Está un poco... La zona... Falta un poco de confianza en la zona A Illezca Necesitan un poquito más de... Un poquito más de confianza Más energía La falta... De Joldebrand Que le ha preguntado a nuestro compañero Jesús Lázaro Si ha sido Sí, porque iba a parar un poco con los brazos Y... Es una de las cosas que... Jonas está... Trabajando este año Su posición de... El paso de posición de 4 a 3 El principal problema que él tiene es defensivo Entonces a la hora de... Ganar hasta ahora de... Vaya fallo ahí abajo a la hora de buscar la bola A la hora de defender a un tres tirador Con este caso Luis Parejo Tiene problemas con el resultado porque es muy grande Entonces está trabajando muchísimo El triple de Jonas Ahí está el sueco Está enchufado Jonas El Joldebrand 9 puntos ya Para el jugador sueco israelí Ahí está jugando Friere Hasta adentro El jugador que viene de la liga francesa Claro, mira Paco Uriol Le está pidiendo rápidamente Aunque metan canazos Siempre transición ofensiva Rápida Para que no se monte La defensa en zona Verá Se la jugó ahí Se la jugó ahí Movilla Movilla está estrellado contra la zona Montadilla Le quité Jugador de Mali Ahí falta de Pablo Movilla Vaya salto Que ha pegado Ahí está buscando el lanzamiento Juanín Jiménez Se le fue la bola Ahí protesta uno de los colegiados Que son los señores José Antonio Pagán Baroy Y Jordi Feiza Ibáñez Del comité catalán Y otra vez Paco Uriol Urgiendo a su base Que atacase Que subiese la bola con rapidez ¡Triple! Tri, tri, triple De Pablo Movilla Coloca el 16-9 Va claro que Instituto de Fertilidad Quiere un ritmo muy alto de juego Muy alto de juego Imponer muchos jugadores Y Jeska ha traído pocos jugadores hoy para jugar Y hay que tener un ritmo altísimo A correr se ha dicho Ahora a correr Ahí está jugando Adi Fuentes Por cierto Fue su nomástica antes de ayer Perdón Hombre Felicidades Felicidades No, ayer Ayer fue San Adrián A ver cómo lo celebra Ahí está Paula Opreste Qué bien lo ha hecho No, terminó la jugada Sale corriendo Vale, Jeska Allá la forma de buscar el hueco Y sacar la falta de Pablo Movilla No, no, no Paso Ah, le pitan paso a Luis Parajo Al jugador también del Real Madrid De la cantera del Madrid Le han pitado pasos Yo creo que es un movimiento fantástico El pie cambiado Vamos a escuchar a Javier Juárez Que es el que está con cara de menos amigos Vamos a empezar escuchando a Jeska Oye, vamos a descender un poco atrás Vamos a descender Quién está con Movilla en el triángulo Para que llegue y tire de tres ¿Quién le está descendiendo? A ver, quién está con Movilla ¿Quién es tu hombre? Tres puntos altos Si te quedas uno y uno con él ¿Ok? Vamos a ver Ahora Cogemos Cogemos A William A William ¿Eh? Tú William Y tú a Movilla ¿Vale? Los otros en triángulo Ojo con el rubio que tiras ¿Eh? Take that with the drone It's true, man And go I know, I know more ¿Ok? Vamos Venga tío, vamos Esa preocupación con la defensa Hacia los tiros de tres De... Te ha escuchado muy bien Con Antonio Chávez Allí en la zona de banquillos De nuevo con nosotros hoy En las reuniones Yo creo que estaba diciendo Sí, ángulo y dos ¿No? Sí, sí, sí Y cuidado Mucho la atención A William A William Y a Moby Y los otros tres En triángulo Paso Comete pasos Jonas Joldebrand Lo está diciendo Que tire Y se tenía cerca Dice Que no hombre Que no te va a defender Claro, pero el que juega Lo ha detrado Es el jugador 16-9 3-56 Antonio Y ahora le da falta La cuarta de equipo Del Clínica Rincón Azarquía Por ninguna aún El conjunto de Illescas La segunda de Joldebrand Que lo va a llevar al banco La segunda de Joldebrand Que lo lleva al banco Después de conseguir nueve puntos De los 16 de su equipo Ahí está jugando Howard Freer Para Diakite ¡Vaya carazón! A la próxima Le pita técnica Señor Javier Juárez No, no A él no Ah Al jugador Porque ha tocado el balón Después de Después de meter la canasta Que pasa Tienen que avisar Siempre al entrenador Ahí está Pablo Movilla Sáca hacia afuera Para Adrián Fuentes Zilinski de tres No vale la jugada No vale No vale Tres segundos Tres segundos De la zona De Paula Opreste Ahí está jugando La primera La primera de Mike Chilinski Y eso permite Al equipo De Ileska Seguir sumando Desde la línea De tiros libres Y ahí está Luis Parejo Anotando el primer tiro libre Una de las últimas Una de las últimas incorporaciones Del conjunto de Ileska Este jugador De la cartera Del Real Madrid Ya nos visitó En la época En la que estaba El Real Madrid En LED 2 Anotó Los tiros libres Parejo 16-13 Parcial De 0-4 Buena bola De Chilinski Está funcionando Muy bien Instituto de Fertilidad Con el rebote ofensivo De los pequeños Ya sea Skoldebrand Dos canastas Después del rebote ofensivo Ahora Mike Chilinski Ahí está De Aquitay Le sacan A nueva falta En este caso A Williams El principal problema Que tienen las defensas En zona Que el control Y la responsabilidad Del rebote defensivo Se pierde muchas veces Porque Al defender una zona No defiende a un jugador Claramente Se pierde muchas veces El rebote defensivo Hay que estar Muy concentrado El bloqueo del rebote Cuando defendamos en zona Salió Faberani Y Rai López Que tal Esta rotación Anota el primer tiro libre Di Aquitay Y también hace lo propio Con el segundo Cuatro puntos Para Di Aquitay Dieciocho Quince A base de tiros libres Se mantiene Ahora Yescas Ahí a dos puntos La bola Favorece a Clínica Rincón Tiene 14 segundos De posesión Sigue la defensa En zona Ahí está Chiliski Jugando con Pablo Movilla El bloqueo arriba De Faberani Chiliski Pinta El lanzamiento De tres No El rebote Para Luis Parejo Ahora mucha falta De juego interior Contra la zona De Instituto de Fertilidad Hay que meter el balón dentro No se puede jugar Siempre a tirar A tirar No, no Hay que meter el balón dentro Que la defensa se cierre Y luego saca Y luego saca unos tiros Después de meter el balón dentro Ahí llega hasta dentro La canasta De Virgil Tras la jugada De Luis Parejo Y el mal ataque contra zona De Instituto de Fertilidad Está haciendo que Illezka Escoja confianza En la defensa 18-17 ahora Paulao Ahí tiene que hacer daño Paulao No llega El juego interior De Clínica Rincón Ahí está Virgil El rebote De Faberani Movilla Ray López De tres Triple De Ray López Y este es el ritmo Este es el ritmo Que tiene que imponer Instituto de Fertilidad Hay que asumir Que a veces Se fallarán tiros Se perderán balones Pero eso va a hacer Que la defensa Mirad a la Ray López Como ha estado defendiendo Todo el campo A Jhonny Jiménez Que al final Al final El tercer y cuarto Va a tener muchos problemas Contra este tipo de defensas Falta otra vez Dos tiros libres Qué errores Están teniendo En la defensa De uno contra uno Están defendiendo Muy cerca Luis Parejo Está yendo para adentro Muy bien La lectura del partido De Illezka Con la debilidad En las rotaciones Que tiene Está haciendo Un muy buen Primer cuarto Ahora quedando Un minuto Cuatro puntos abajo 21-17 Se pueden Están totalmente No le pierden La cara al partido Salido de Ernesto Díaz Ernesto Díaz Que adelanta Su Su rotación Ante la falta De Cortaverría Tiene que empezar A A tener más protagonismo En este equipo Por supuesto Ahora se queda Con 11 fichas El Clínica Rincón Porque no puede Fichar a nadie A no ser que suba Algo jugador Del equipo Eva Que tú llevas Comenzando por ti mismo Por mí mismo Yo mañana Estoy jugando aquí Ya mismo está Aquí tú Lázaro Jugando en la Lega Porque ya ha jugado Un par de partidos Con el Eva 1-1 1-1 En Melilla fue Creo Ahí está Paolao Vaya Si le hizo Pupa Ahí No hay Aquité El jugador De Malí La lucha La lucha De las dos moles El triple De Juanín Jiménez El rebote De Paulao Saca para Ray López Se frena 3-3 No El rebote Para Jan Martín Ya se para Se para para jugar La última posesión Juanín Jiménez Le piden a los salvitos Que le llame la atención A Paulao También por haber Tocado lado En la jugada anterior 10 segundos Últimos instantes De este primer cuarto Jan Martín 5 Lanzamiento de Martín No entra El rebote fuerte Para Paulao Pero que va a acabar Se acabó Se acabó 21-18 Se acabó El último segundo Con el balón de las manos No se ha dado cuenta De lo que quedaba 21-18 Ventaja De 3 puntos Para el Clínica Rico Anzarquía Al final de este primer cuarto En los que hemos visto Con Jonas Jaldebrand Muy metido En el principio del partido ¿Verdad? Muy metido Muy metido Con mucha actividad La segunda falta Le ha podido parar un poquito Sí Sí Porque realmente Estaba haciendo un trabajo Fantástico Primero El rebote ofensivo Anotando 1-1 Tiro de 3 Incluso la defensa No estaba siendo mala Pero Bueno Han sacado dos faltas Han sacado del partido Quizás demasiado pronto ¿No? Hoy tenía que tener Un poquito más De responsabilidad Por supuesto Que sí Vamos a ver si podemos Escuchar el tiempo muerto Perdón El descanso Del banquillo De clínica Rincón Azarquía Allí va nuestro compañero Juan Antonio Chávez Allí está el tiempo muerto Perdón El tiempo de descanso Cuando normalmente Estaba así Este es el lado Pase pasa Y va a esquina Pase Pase ¿Vale? Y que vaya a esquina ¿Vale? ¿De acuerdo? Y estamos ocupando Las dos esquinas Y hay amenazas Si hay Si hay una esquina vacía Damos el balón Si que haya picarrón ¿De acuerdo? ¿Eh? Entonces Atención Atención Cuando metamos canasta Cuando metamos canasta De principio Estamos en palmas Palmas abajo Entonces Arriba está Chilinski Y Navaja ¿Vale? Los otros dos Y Vítor de último hombre ¿De acuerdo? Siempre después de canasta De botes de ataque Importante ¿Vale? Eh Y que tengamos actividad Cuando recuperen un balón Bueno Perdón Es que el señor Bueno Como siempre Dando la noche Pues como Quiere Meternos el burro encima Por aquel Si lo pueden ver Con las cámaras Vean el ridículo Traje espantoso Que está viendo Toda España El Meternos el burro encima Por un artículo Que he escrito El olor de la burrada Que lo pueden Corroborar Las personas que tenemos Aquí al lado La federación Incluso me ha felicitado Por el artículo Pero Pues sigue Sigue ahí Queriendo Pues Dame la atención Si es lo que quiere Pues ahí está Y si no me quiere Comentarista Que busca otro A mí me da igual Aquí está ya la estadística Que es lo que nos importa O No 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 21-18 De momento El más valorado Pues Jonas Yoldebrand Por esos nueve puntos Tres rebotes Los tres ofensivos En un primer cuarto En el que ha logrado Esos tres puntos de ventaja El conjunto Del Clínica Rincón Bueno El rebote El balón en ataque Ahora de Jan Martín Fíjate la valoración 17-25 a favor De De Jetsk De Jetsk De Jetsk Por supuesto Ahí está Ahí está Ahí está Ray López Con los tiros libres De Jetsk a destacar los tiros libres ha pasado el balón 22-20 queda 9-27 para el descanso ahí está el rebote de Chiliski en ataque de nuevo, pero ahora no sacó la bola bien Ray estaba muy dentro y no estaba donde lo buscaba en este caso el jugador polaco ahí está la presión de Ray López y la zona de título de fertilidad ahí está jugando Friere ahora están parando un poquito el ataque la zona, está un poco Luis Parejo, Juanín Jiménez a tabla la bola que se pierde por línea de fondo sacará Clínica Rincón y esta zona realmente cuando se echa en falta a Joe Alonso a Joe Alonso y a Dexter Lion sube la bola Ray López a Verani no entra el rebote que le cae a Ray López como ha luchado por ese rebote Ray López que bien lo ha hecho y la falta personal que le cae lo bueno que tiene buscando cosas positivas de este tipo de ataques contra zona que está haciendo Clínica Rincón sacando a Faverani en la segunda de Juanín Jiménez de pronto han hecho tres por ninguna Clínica Rincón en apenas un minuto y medio lo suelen hacer y tienen que igualar las faltas ahí está Chilisky la falta de Ray ahora la falta de Ray López claro lo que decía al sacar a Faverani a la línea de tres para el ataque contra zona se libera mucho lo que es la zona la pintura la zona de la pintura entonces los exteriores de Clínica Rincón están yendo al rebote con mucha facilidad y con mucha agresividad y bueno es por lo que antes Chilisky buscaba el exterior y no estaba porque estaba buscando el rebote efectivamente estaba Ray López en la lucha por el rebote bueno 22-20 8-20 cuando Luis Parejo no llega a la bola a Virgil pero tocó parece ser que tocó un jugador de Clínica y Parejo está haciendo mucho daño con su salida de bloqueo es un buen jugador y luego esas creaciones de ventaja tanto para él o para Aguá para sus compañeros para la falta de Ernesto Díaz es el partido difícil hoy para el equipo local sí, sí partido trampa porque un equipo enfrente que viene muy mermado después de ocho derrotas consecutivas y hay que recordar que el que el Clínica Rincón perdía en la cancha del penúltimo del Gandía que ha igualado a este equipo de Yescas y ahí en la pomada está también Rosalía que se ha colocado una victoria de ambos que puede dar la sorpresa hoy creo que en Cáceres y de perder aquí Yesca de perder Gandía se produciría ahí una igualdad en la cola también una emoción por salvar la categoría el playoff contra Huesca que venía con seis jugadores lo que costó ganar especialmente lo que costó lo bien que se jugó el partido que plantearon el partido del equipo de Huesca diversificaron muy bien fue dificilísimo o sea hoy ha hecho un partido muy parecido al del año pasado pero el año pasado recuerdo que Yesca imprimía un ritmo mucho más lento que está que está imprimiendo Yesca Yesca está jugando está corriendo también está intentando pues ralentizar sobre todo con la zona pero en Ateco en Ateco ningún problema efectivamente que bien Luis Parejo con este rebote Jan Martín el medio gancho el rebote de Faberani la mirada que le ha echado Javier Juárez a Jan Martín ahí está Ray López saca para Faberani está pisando el de dos el rebote ¿para quién? para Ray finalmente busca Ernesto ¡sí! bien Ernesto Díaz veo a Ernesto Díaz muy metido muy metido muy agresivo en el rebote en la defensa le veo muy bien está dispuesto a aprovechar la marcha de Cortaverría con muchísima energía en el campo ahí está la lucha de Chilisky Ray López ¡ay! le violon la idea en este balón bombeado para Faberani ¿cómo se hemos quedado allí? Paco Urión le ha puesto una cara metió la mano ahora bien en defensa pero le dieron la idea ahora a Ray falta de Ray en la recuperación y otros dos en la segunda en la segunda de Ray López la falta de la frustración que decía Ramón Trecena aquella de la NBA que añoramos ahora está en Radio Marca por cierto en Radio Marca está se le escucha bastante el otro día el otro día le escuchaba yo en la tertulia de Ray Marca para que no bueno él le gusta le gusta meter un poquito de caña vamos a mí me confesó que su equipo era el Tao en una encerrona que hicieron en Málaga en una final Tao un caja de ronda o no sé si ya era la única caja por unos comentarios que había hecho no mentira era el Barça era aquella final de Barça de precisamente a Ito con el Barça aquella final del triple de Aisle le echaron en cara de que era del Barcelona y él me confesaba dice no yo soy del Tao ahí está Faberani de tres ¡Triple! triple de Vítor Faberani primero anotación si no anotas de dos pues la busca de tres es el sexto mejor triplista de la liga ahí está luchando Chilinski pone esa bola con Jan Martí le está cogiendo de todo pero la bola hombre esto está muy bien que se haya recuperado un poquito que ya no piten pasos cuando se vaya la gente al suelo está bien lo único que la alternancia la regla de alternancia no me gusta nada ahí gusta ahí 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 tira el balón al aire la gente peleando se arregle que decir que yo la conocí por primera vez en el baloncesto adaptado porque tuve que arbitrar un partido de exhibición allí en Belén Málaga entre Amibel y el equipo aquel de Ademi que estaban los Zurita y los Enare y compañía y me sorprendió mucho que claro en una silla de ruedas pues es más complicado el hacer un salto entre dos pero lo que me sorprendió es cuando la lanzaron para el baloncesto digamos normal ¿no? no tiene era mucho más interesante el salto yo creo que sí se fomenta mucho el espectáculo ahí está buscando la canasta que no llega de Virgil la falta de Ale Navajas tiempo muerto tiempo muerto en cancha que ha salido Carlos Cobo que era el último que quedaba vamos a escuchar a Paco Urioles a Paco Urioles ya la última rotación que quedaba ¿no? la de Carlos Cobo vaya grito que ha pegado y luego en esto estás aquí andando cuando estás viendo que el último de Virgil va andando y está vete por él joder vamos a ver el que presiona el base está toda la pista ¿vale? al que esté de los dos al Luis o al negro el que esté de los dos arriba el otro está esperando cuando haya un pase va a este lado y el otro baja al otro lado pero estamos presionando toda la pista con el pase ¿vale? a ver espalma abajo siempre ¿vale? espalma abajo siempre ¿de acuerdo? oye los rebotes están entrando desde fuera sobre todo los pequeños los pequeños de la esquina hay que mirarse al suelo pelear el rebote ¿vale? y corremos corremos jugamos ahora la primera jugada en ataque jugamos un puño girando al lado para force bajo ¿vale? siguen el hombre podemos hacer eso podemos hacer buenos pesos para ir dentro ¿de acuerdo? venga bueno pues ahí están las palabras se escucha muy clarito hoy buen trabajo Juan Antonio Chávez allí a la hora de poner el micro y de Francisco Gómez en el enlace que luego Francisco Gómez en el enlace técnico estamos mejorando estamos mejorando nosotros vamos a mejorar tú y yo ¿no? hombre por favor vamos a los tiros libres pues 29-23 5 minutos va ganando el Instituto de Fertilidad Dwayne Virgil ahí están los tiros libres de Virgil 29-25 cuando Joldebrand cuando Joldebrand que ha vuelto a cancha el triple no entra el rebote largo para Cobos sacó el gancho de su brazo Cobos y cualquiera se escapaba y ahora Paco Paco le decía a Skoldebrand muy bien recibe y tira muy bien buen tiro ahí está recibe y tira ahora sí ahora sí bien 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 el rebote alto fuerte ahí para Friel Howard Friel jugador norteamericano sigue la zona por parte del Instituto de Fertilidad la saliente de la canasta de Charquero que ha salido a cancha el fútbol uruguayo que está tocado pero lo ha necesitado y lo ha puesto ayudando a su equipo ayudando sí Claudio Charquero fútbol uruguayo del conjunto de Illesca Ernesto Díaz Joldebrand de 3 tampoco entra 3 seguidos fallados Luis Parejo no el rebote para aquí el largo para Parejo le pide Virgi no lo ve Parejo lo saca hacia afuera para Jean Martín 3 triple se pone por delante Illesca 29-30 es la primera vez que está por delante Illesca la primera vez que se pone por delante Illesca en todo el partido ahí está Ernesto Díaz no entra no son buenos minutos para el conjunto de la Charquilla además está jugando muy en la línea de 3 puntos de 3 Martín no el rebote para quién para para la clínica Rincón tocó Charquero muy bien Charquero ahí luchando ahí está el aplauso del banquillo de Illesca al fútbol uruguayo vuelve a haber cambios Pacoriole no para derrotar a estos hombres buscando esa esa llave que le dé meter a su equipo como debiese en este partido hombre pero la llave es esta ¿no? seguir rotando la gente intentar subir el ritmo y en la segunda parte intentar romper el partido porque a este ritmo podemos estar seguros que vamos a tener muchos problemas ahora le van a pitar Zona con pasos ¿qué ha pitado? ha pitado Zona ha faulado creo ha hecho pasos también John Debran pero yo creo que después de haber pitado la los 3 segundos los 3 segundos ha faulado ahí está jugando Howard Sigue en Zona Sigue en Zona Instituto Fertilidad Parejo Virgil Parejo de 3 el rebote para Martín Largo ahora comete pasos de salida Luis Parejo tan claros ahí está jugando Carlos Cobo saca para Col de Brande 3 no el rebote pues finalmente favorece a Clínica Rincón también el presidente que se viene a Clínica Rincón entra Carlos Fabi Marta Hermes Instituto Fertilidad que sigue sin buscar a sus pivots en la pintura a paulado contra la zona es muy difícil jugar así esta tarde contra zona ahí está jugando Movilla busca la penetración saca de afuera John Debran Cobo ahí busca la entrada Canas saca los Cobo saca la falta personal que le cae a concretamente y esta es otra forma de atacar con la zona atacar a la pintura jugando unos contra unos buscando la inferioridad en este caso estaba Jan Martín contra Pablo Movilla han aclarado un poco y han hecho penetración hasta la pintura de que fuera es otra de las formas hay que buscar opciones hasta que se dé con la tela efectivamente pero hay que ser agresivo no se puede estar pasando la pelota y ajustando la defensa al final es muy fácil defender empate Antonio empate a 30 Carlos Cobo en la línea de tiros libres anota a los dos 31-30 dos minutos exactos para el descanso ahí está jugando Friere Martín Friere de 3 ¡sí! el triple 31-33 dos arriba de nuevo Jeska y es que está notando con facilidad de 3 puntos lo hizo Martín para poner por delante a su equipo 29-30 y de nuevo ahora Friere en lo que es un parcial de 2-10 Uy Charquero me parece a mí que ha terminado de lesionarse pues este es el rigo de poner a un jugador lesionado porque no iba a jugar Charquero ha visto la necesidad de sacarlo a cancha y fíjense cómo se da pero es que si no tienes solamente 7 hombres este era el octavo y ahora más que falta que vista a Lyon que también ha viajado con el equipo pero no no ha entrenado ni siquiera no ha calentado pero vamos las faltas personales de momento sigue ahí ahí empalejadas en este segundo cuarto pero muchas más cometidas por el Krika Rincón que el conjunto de Jeska un minuto 13 para el descanso ahí está jugando Martín sí, sí, sí por el main ahora ya está enviando algo de Jeska que bien robó la cartera ahí Williams sale Carlos Cobos ahí corre Carliño vaya gorro de Diakite y ha salido el número 17 José Rey José Rey el chaval de Jeska es que necesita rotaciones sí, es que juega en segunda nacional ahí Jeska en segunda nacional y hoy jugando en Lep Oro ante la necesidad ahí está Luis Parejo de tres no entra el rebote en ataque de Martín finalmente sale suelta la bola vamos a ver y hay falta que le cae a Howard Freier 24 segundos para el descanso y habrá tiros libres para hacer esta primera falta del jugador norteamericano tiros libres y una posesión entera para Jeska que se va a ir al descanso ganando nos ha entrado primer tiro libre de Movilla anotó el segundo hay tiempo muerto en cancha vamos a escuchar la posesión que va a tener Jeska vamos a escuchar al técnico de Jeska Javier Juárez a ver lo que prepara para esos 24 segundos iska te amo 하나 cuatro dos dos los luego nie la en torno яли o as la ía si no recibes juanin, jugamos cero, no perdón, puño, jugamos puño, con duane y juanin en el medio, vale, forward para tirar, o shoot, jan y luis, no, you off, ok, pick and roll, si no puedes ir para adentro, un pase fuera que la van a meter, vamos, 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 ha estado clarita la jugada, se ha escuchado perfectamente, y ya para centrar y buscar los tiradores, exacto, el pick and roll, y Parejo y Howard para el tiro de tres, Howard y Martín, vamos a ver, y Martín también espera aquí, vamos a ver, la salida, la presión a toda cancha, Martín está solo aquí, cuidado Paulao, Juanín Jiménez subiendo la bola, ya le quedan 16 segundos, ahí está la, medio en zona, ahí está Virgil para hacer ese pick and roll, ahí está, vamos a ver, buscando a Parejo, esa era la opción, el rebote para Carlos Cobos, dos segundos, uno, tira, ¡sí! ¡Va la canasta de Ernesto Díaz, final de la primera parte, ventaja mínima, de un punto, y es que no tenemos un partido tranquilo aquí, Jesús! Mira como habíamos dicho siempre, por hablante de tiempo, pensíamos que iba a ir ganando Yescas al descanso, y al final Ciudad Clínica de Congo esta canasta en tres segundos, desde estos días, que la verdad es que, bueno, partido muy igualado, muy defensivo, mucha defensa en zona, yo creo que está el Instituto de Fertilidad abusando quizás de la zona, y jugando demasiado al ritmo de ellos, de Yescas, debería de estar mucho más presionante, mucho más ritmo, y cantarlo mucho más al final, cuando realmente... Bueno, pues, saludos de nuevo desde el pabellón Torre de la Galgón, acaba de comenzar la segunda parte, el marcador 34-33, solo un punto de ventaja para el Clínica Rincón Azarquía, Antonio Yescas que está haciendo su partido, y ahí está el triple de Parejo 90, el rebote de Paulao, es su quinto rebote, los cinco en defensa. Ahora perdió un ataque en la bola, Clínica Rincón. Jugando Juanín Jiménez, que va a tener que jugar los 40 minutos, el base de tanta experiencia. Tiene 32 años. Ahí está jugando, buscando a Virgil, le cae la falta a Paulao Prestes. Es la primera de Paulao. Que por no hacer, no había hecho ni falta. Ahora se le fue la bola a Juanín, pero no, le pitan, le dan la bola al conjunto del Illezcas. Ahí está Jean Martín. Friar, la bola para Jol de Brant. Ahí está Winnias. Movilla, vaya lucha entre Paulao y Virgil. Da gracias al cielo, Paulao Prestes. Le llama la atención el colegiado al jugador brasileño. Lo amenaza con una técnica. Ahora va a salir a cancha Diáquite, el lugar de Virgil. Muy mal, muy mal. Ha llegado yo antes. Ahí está jugando William. Movilla. Balón en el poste bajo para Paulao con Diáquite. Se abre hueco, pide la falta, no la hay. Cerró muy bien Diáquite. Juanín Jiménez. Bueno, el que hizo estaba abierto seguramente. Luis Parejo. Esta bola queda suelta, nadie va por ella, pues la coge Diáquite, se la roba a William. Ahí ha pasado de todo. Antonio, ya estoy aquí, ¿qué ha pasado? Cuéntame. El lanzamiento de John de Brant. Sí. Te estaba esperando, Jonas. 12 puntos. Fíjate que es la primera canasta de la segunda parte. Ha esperado que tú llegaras. En dos minutos. En dos minutos. Dice, como no está Lázaro, no puedo meter. Ni uno ni otro, vamos. No me extraña, macho. Es que tienes que estar aquí. Es que de aquí a la sala VIP, para tomar el refresco. No veas. Es terrible, Antonio. No te dejas, no te dejas. No me extraña, macho, David. Es muy falso. Qué cachondo, Antonio. Bueno. Buen partido. 37-33. Luis Parejo. Hasta adentro, pedazo de jugador, ¿eh? Gol de Brant. Rebañó la bola, George de Brant. Corre, Movilla. Qué bien se puede su marcador. Hacia adentro. Deja para Paulao. No se la esperaba, Paulao. Este es el ritmo. Este es el ritmo que tiene que imprimir el Instituto de Fertilidad. Mucha presión. Correr, aunque sea susceptible de tener errores. Y este es el ritmo que no le interesa a Illezca. Ahí está Pablo Movilla. Busca Paulao Prestes. Hay falta personal de Diakite. Muy bien, ahora Pablo Movilla en el pick and roll en transición. ¿Cómo ha buscado? Como Mike Williams se abre en el pick and pop. Pues Paulao tiene toda la pintura para él. Y es entonces cuando hay que buscarle. Aunque intente el equipo ponerse en zona. O defiende la línea exterior o la línea interior. Aquí tenemos junto a nosotros a Pablo Movilla. También número 17. Si se le ve bien, 17. Es un monstruo en la informática. La verdad que el equipo son chavales jóvenes. Pero son muy buena gente. Muy buena gente todos. ¿Cómo era el anuncio? ¿Son jóvenes? ¿Cómo era el anuncio joven? Sobradamente preparado. Hats, hats. Esos hats. Hats. Son hats. Ahí está jugando Pablo Movilla. Hay la fuente Paulao. Ahora puede hacerse hueco. Busca, pero la suelta más bien. A la segunda. ¡Sí! Primera canasta de Paulao Prestes. A la segunda, pero así. A la segunda, pero entró. Pablo entró. ¡Vaya canastón! De Nua de Aquité, que dice, este soy yo. Ahora ha jugado uno contra uno desde el exterior contra Paulao. Y a Paulao le ha aguantado la primera. A la segunda, al reverso, no le ha aguantado. No ha llegado bien. Pedí a la asfalta Javier Juárez. El triple de William no entra y a la asfalta de Paulao. Es que se le ha pintado Javier Juárez con la mirada. Le ha pedido la anterior y dice, la siguiente se la pito. Y le ha dicho algo otra vez. Sí, sí, sí. Lo estamos anotando Javier Juárez y esto es. Tenemos que agradecer que no ha dejado meter el micro en los tiempos muertos. No todos los entrenadores lo hacen. Y la verdad que nos da mucho juego para las transmisiones. Ahí está jugando Pablo Modilla. Puesto bajo para Paulao con Diakite. Así a la primera no entra el medio gancho de Paulao Prestes. Que ahora sí está teniendo oportunidades. Antes no le llegaban, pero ahora sí le están llegando. Ahora está el equipo claramente buscándole. ¡Qué fácil! Lo ha hecho Howard Fryer. Siete puntitos para este jugador. 39-37. Y ahora jugando todos los balones. Está intentando ponerlo en Paulao. Todos. Williams dejó para Paulao. Se le va a la mano. El rebote para quien? Para Paulao. Para Paulao. Y bueno, el partido está muy animado, un ritmo muy alto. Ahora sí puede hacer daño y para Paulao. ¡Vaya falta! Parejo. Sí, sí. Pone frutos, pero ese no es. Está tachado. Está tachado. Es el número de Álvaro Frutos, porque está lesionado ya lo que queda. Va a ser que fuera de Fuenlabrada. Está aquí pedido, pero ahora ha lesionado. Han tenido que hacerse con este jugador, Luis Oparojo. Que lo está haciendo muy bien desde que llegara al conjunto de Yescas. Los tiros libres para Paulao. Se relaja, busca el aro. Y lo anota. Se recrea con el tiro libre, Paulao. Es muy importante para un jugador tan grande que juega en la pintura, que recibe muchas faltas. Pensar bien, bien, relajarse, respirar y soltar un buen tiro. Y ahí está anotando los dos tiros libres para Paulao Prestes. Son los dos primeros tiros libres que ha tirado en el partido. Muy significativo también. Sí, si va mucho a la línea es que el equipo lo está buscando continuamente. Ahí está la pintura y tiene muchas posibilidades de recibir faltas. Pero es que la primera parte no lo han buscado apenas. Ahí está Jean Martín. Cuidado que mete pasos. Hasta adentro, no, el rebote para William. Pablo Movilla. Paulao Prestes. William de tres. No, no entran los triples de William. Dos puntitos hasta ahora. Sí, pero ahora muy bien, muy buena selección. Entre, uy, qué buena, qué buena. ¡Cómo lucha por la bola, clínica Rincón! John Debran se frena para tirar de dos. Pero ¿por qué no te acerca? ¿Por qué no te acerca, John? Lo digo porque lo falla. Porque si la llega a meter no vea el carazón que canto. Estaba medio pisando la línea de tres. Tenía que haber dicho, pero ¿por qué no tiras de tres? Estaba a cinco metros. Si es de tres, mira. Ahí está Adri Fuentes defendiendo a Juanín Jiménez muy encima, como siempre suele ser habitual en el jugador malagueño. Parejo. ¿Cómo lucha este jugador? ¡Me encanta Parejo! Que tiene mucha inferioridad, Scholdebrand. Sí, sí. En ese emparejamiento con Parejo. Claro, claro. Dice, este es mío. Ahora sabes Chirisky para cogerlo porque es que... Sí, 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 pero... No es más. Ahora de cuatro, Scholdebrand. No, está jugando... Ah, ahora de cuatro. A cambio a Mike Williams. A cambio a Mike Williams. Ah, un cambio muy bien. Muy bien, Paco Oriole. Para darle confianza a Scholdebrand. Ahora le va a dar más facilidad defender a un cuatro. Que no juega tan uno contra uno de cara. Muy bien. Buena, el tiro libre de Parejo. Ahí está jugando Adri Fuentes. Schilisky. Paulao Prestes. Le pitan pasos a Paulao. Sí. Le pitan pasos. Ahora tenía el lado abierto, el lado izquierdo y se ha ido hacia la derecha, que es un lado bueno. Bueno, y bueno, esto es... Va a salir Faberani. Va a salir Faberani. Bueno, 41-40. 3-50 para el tercer cuarto. Para el final del tercer cuarto. Cuidado que comete pasos. Sí, verdad. Otros días. Va parecido, va parecido. Y uno arriba. 41-42. Vuelve a estar arriba el conjunto de Yescas. Ocho puntos para Diakite. El partido en un puño. 41-42. Jugando Clínica Rincón Azarquial. El triple de Movilla. No, el rebote para Juanín Jiménez. Cuidado que se lesiona a Juanín Jiménez lo que le falta a Yescas, vamos. Bueno, pues ha salido... Vaya como ha salido despedido Juanín Jiménez. En esa defensa guerrida de Adrián Fuentes. Me parece que en la caída... Está podido hacer daño, sí. Está podido hacer daño, eh. Cuidado, cuidado, porque... No es un jugador... En el hombro. Se ha hecho daño en el hombro derecho. No es un jugador quejica, eh. No es un jugador quejica que se... Vamos a ver. La muñeca parece que no la mueve. Está con el hombro... Está con el brazo pegado al cuerpo. Sí, pero... No... Me ha parecido que se llevaba la mano primero al hombro... Al hombro derecho. No, debe ser el izquierdo, porque... A ver. Aunque la mano no la mueve. La mano izquierda no la mueve, eh. Se le ha podido salir el brazo. Siete que lo han levantado del brazo derecho. Vamos a ver. No, parece que a ver si no mueve, porque es que no termina de... Bueno, jugar con una mano ya, no te digo. Este es capaz de todo. Ah, pues no, parece que... O a lo mejor en la caída se ha podido dar un calambre. El jugador que ha estado en Canoe, en La Palma, en Badajoz... Luego en La Palma de nuevo, Caesalagoza, Bilbao, Pozuelo, Colmenar Viejo y Yescas. Menos en la ACB, está recorrido la LED 2 y la LED de oro. ¡El rebote en ataque! Y la canasta que no llega... ¿Ha sido autocanasta de Faberán? No, Jean Martín. Jean Martín. Sacó el brazo Jean Martín. 41-44. Para Yescas. Ataque... Máxima ventaja de Yescas, eh. En todo el partido. Estos tres puntos. Movilla de tres. No, el rebote bien de Joldebrand viniendo de atrás, pero lo falló. Ahora se ha hecho el baño Joldebrand en el hombro. Sube la bola, Parejo. Y ahí Juanín, como si no pasara nada. De Aquité, lucha el uno contra uno contra Faberán y roba la bola a Chilinski. Ray López va a meter la quinta. Se la juega. ¡Viva el rebote en ataque de Chilinski y la falta de Parejo! Está pidiendo la falta Ray López. No quiso doblar el pase, se la jugó, pero no... No terminó bien la jugada. Sale Navaja por Joldebrand. Dos veinte para el final del tercer cuarto. Cuarenta y uno, cuarenta y cuatro. Estos son los minutos de Ale Navaja, eh. Cuando el equipo está un poquito perdido. Rotaciones cortas. Como el que no quiere la cosa. Y ayuda muchísimo. Vamos a ver cuál es su aportación el día de hoy. Suele ser siempre muy buena. Otro tiro libre Chilinski que convierte. Se marcha a Movilla. Entra Ernesto Díaz. Uno arriba. Y Yescar. Ahí está jugando Parejo. No me quería ir a tu... No me ponemos... No me ponemos... No me ponemos... Rayer... Martín. Jiménez. Ahí está Juanín Jiménez. Jan Martín. De tres. No. El rebote para... Lo palmeón. Una baja para Ernesto Díaz. Uno cincuenta y cinco para el final del tercer cuarto. Cuatro, tres, cuatro, cuatro. Uno arriba. Yescar. Faverani en el poste bajo. En el uno contra uno. Le deja el espacio y lo aprovecha Faverani. Le deja el espacio. Ya quité. Dice, pues muchas gracias. Por aquí la meto. Me parecía que le estaba defendiendo más el lado izquierdo. Que es el que más le gusta, pero... Pero no. Al ser jugador diestro, se ha ido para la derecha y ha metido ganar tan fácil. Claro. Ahí está. Ahí está Verani, eh. Que yo creo que tiene que jugar muy en la pintura hoy. Ahí está Martín. Asumiendo la responsabilidad en los últimos ataques de Yescar. Pero no convirtiendo. Va a volver a cancha. Duan Virgil. Jugador de Trinidad y Tobago. Cinco segundos. De posesión. Tres. Dos. Hay que lanzar. Lanzamiento de Fraier. No llega a tocar aro. Bola para Instituto de Fertilidad. Clínica, Rincón, Azarquía. Todo eso. Podríamos haber dicho Club Baloncesto también. Ahí le robó la cartera a Virgil. Juanín Jiménez con la bola. Le roba la cartera a Faberani. Y la pitó Vítor Faberani, eh. Ha estado muy bien en la anticipación. Muy bien en la anticipación. Y luego quizás ha estado demasiado agresivo en la reclamación de la falta. Que se la han pitado. Vaya pelea de Juárez a Virgil. Encima que tiene poco. Los pone así. El Virgil es la tercera falta. Es la tercera falta de Virgil. Pues yo no sé. Yo no sé por qué. No he entendido. Están discutiendo. Anotó los tres libres Faberani. Javier Juárez que a mí me encanta. Tiene un carácter. Es un entrenador muy agresivo. Muy agresivo siempre. Va al máximo. Este terulense. El máximo rendimiento de sus jugadores. Tiene 38 años. No, 39. Ahí está jugando. Hasta adentro. Dejaron el pasillo. Nadie le salía. Pues por aquí voy. Por aquí la meto. Uy, falta personal de Ray López en la recepción. Pero qué hace Ray. Céntrate. Ahora Paco Brío le está reclamándole a Ernesto Díaz. Especial uno contra uno. Partido. Trabado ahora. Muy parado. Últimos. Altas, 47, 46, uno arriba. Instituto de Fertilidad. 37 segundos ya para finales del tercer cuarto. Juanín Jiménez apurando esta posición. Moviendo de un lado a otro a Ray López. ¿Qué le ha pasado en el brazo a Juanín? Nada. Padejo. Está recuperado. Está recuperado, sí. Y la ganasta de... Diakité. Diakité. 11 puntos Diakité. De nuevo por delante el conjunto de Illescas. Seis segundos. Hay que buscar a largo. Cuatro, tres... La ganasta de Silinsky que pone el 49, 48. Ventaja mínima de nuevo para Clínica Rincón Azarquía al final de este tercer cuarto. Pero no tengo que esperar al final de todos los cuartos para ganar el partido. Para ponerse por arriba. Esto no es... Vale el segundo cuarto vale. En el tercer cuarto vale. Pero al final de partido entiendo que Instituto de Fertilidad va a tener muchísima más presión. Si llega a igualar al final del mismo. Vamos a ver si escuchamos a Paco Urioles. A ver cómo prepara este último cuarto Paco. No puedo para arriba. A ver. Consiste que del hombre a hombre, del lado hombre, no comentamos locura. Siempre. Y otro vuelta para la defensa. Ellos no tienen fuerza. Siempre estando delante. Aguantándole. Vamos a defenderlo. No hagas ahí. Ayuda lejísimo. Locura. Vale. No orientemos. Nada de eso. Es calma. Vamos, tío. Corremos. Primer ataque. Jugamos cinco arriba. No. Jugamos. El lado contrario de Vítor. Low. ¿Vale? Buen bloqueo por el lado contrario. Navaja. Bloqueo. Balón dentro de Vítor. ¿Vale? Nos movemos con el ritmo de balón. Vítor. 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 De nuevo no ha llegado el balón a la zona, al interior. Vítor. A la pintura. Y a la pintura y termina el pivo haciendo la falta. 5 de 22 en triples, eh. Por el Clínica Rincón. Pero vamos, 3 de 19 Villesca. Es que es una cosa de loco. Ahí está el marcador. 10 minutos. 49 de 48. Vamos a terminar con un marcador de casi casi. Vamos, más triples. Hay que meter más triples. Ahí está parejo. Buscándolo. No entra. 3 de 20. El triple de Chiliski. Tri, tri, triple de Chiliski. Muy bien. 52-48. Final del tercer cuarto de este Picantro Central con esa canasta. Y ahora primer balón, triple. Me veo muy enchufado para este final de partida, Mike Chiliski. Ahí está jugando Juanín Jiménez. Jan Martín. Balón dentro para Diakite. ¿Cómo le ganó la partida a Vítor Faberani? A ver, Faberani se quedó por detrás de la defensa. Tenía que estar un poquito más activo. Es que meterte esa mole que tiene Diakite. Tiene ese complicado sujetarlo, eh. Para encontrártelo a oscura en medio de la calle. Sí, la verdad que da un poco miedo. Lo más importante... Vaya gancho de Martín. No entró. Rebote de Navaja. Decías. Ahí está Ray López. Decía que lo más importante... Ah, sí. Que lo más importante cuando pierde el uno contra uno de esa forma es no saltar. Lo que ha pasado antes de Faberani. No saltar. Ya quedándote. Si has perdido la posición, te quedas arriba y ya está. Si la mete, la mete. Pero no te saca una falta. Ahora la falta inocente ahí de Ernesto Díaz. Con el cuerpo en la defensa. Sí, claro. Ahora la gente de aquí, de nuestro lado, protesta mucho la diferencia de falta. Claro. 11-18. Pero bueno, realmente tampoco es que Yesca esté haciendo... Está haciendo su partido. Claro, está mucho tiempo en zona. Ahora todavía, en la segunda parte, no se han puesto. 11-19 en falta. ¿No? 20-21. 11-21. ¡El triple! Lleva a cuatro, ¿no? Ah, de verdad. Cuatro. Triple de Juanín Jiménez ahora, ¿no? Triple de Juanín. Seis puntos para Juanín. 52-51. Y el Clínica Rincón ya está en el bonus. En menos de dos minutos. La falta de Juanín Jiménez. Claro, ahí hay que compensar. Es que tienen que pitar faltas. A un contacto. Si pita cuatro seguidas allí, pues aquí el menor contacto es falta. Hay que jugar agresivo. Es que si no, no van a pitar si no se juega agresivo. O sea, la falta hay que... No es que no te digo yo que hay que ir a buscar que te hagan falta. Pero hay que jugar agresivo para que ganes el uno contra uno. Entonces, en la pérdida del uno contra uno de frente a suelo hace falta. Dar no te van a dar nada. Si no busca, no encuentra. Está claro. Está claro. La agresividad al final es lo que hace falta. Ray López que también se recrea en el tiro libre y lo convierte. 54-51. Ahí está defendiendo al límite Ernesto Díaz, Juanín Jiménez. La defensa zonal de Clínica Rincón de Sarquea. Insiste en la zona Paco Urioles. Qué experiencia tiene este jugador, ¿eh? Cómo aguanta. Cómo aguanta. Cómo entra Juanín Jiménez. Zilinski que se frena de tres. Amaga, busca a la nevaja. Cuidado que comete pasos. Ray López le pide a Zilinski. No lo ve Ray. Va a buscar la penetración. Dobla para la nevaja y le falta. Va a ser en defensa finalmente. Y como se la pide en el Ray, la podían ejercitar, vamos. Sí, estaba por ahí Juanín Jiménez. Yo estaba dudando. Yo también pensaba que podía haber sido de Ray López. Ahí está jugando Ernest Zilinski de tres. El rebote en ataque bueno de Faberani. Jugando el uno contra uno con Diakité. Busca al lado izquierdo y lo va a anotar. 11 puntos Faberani. Ahora estoy jugando muy en la pintura. Mucho más que en la primera parte. 56-51. Con este parcial de 4-0 abre la diferencia para el conjunto local, para el conjunto azárquico. Dale, como va el partido parece que es un mundo, eh. Cinco puntos de diferencia. Agotó la posición hasta el final y no anotó. Y Jeska juega Ray López. Le pedía Ernesto, no lo vio Ray. Navajas de tres. El triple de Navajas. El triple de Navajas. 59-51. Se abre la diferencia a 8 puntos. Pues cuando... Primera canasta de Navajas. Vamos a escuchar a Javier Juárez. Vamos a escuchar a Javier Juárez a ver. Porque de momento de incerada está ahí callado. A ver, no podemos mandar. Normal. Uno. Uno. Ahora con Duane cuatro. A que se ponga a votar, votar y acabemos ahí. Mucho tiempo, Ben. Mucho tiempo. Vamos a ver. Ok. Juga Eko. Va Duane por Jan. ¿Vale? ¿Are you tied up? Ok. Por Riffen. Por your man. Ok. Vamos, eh. Ojo con el doce que tira. Estar atentos que ahora según los que salgan vamos a hacer. No llegamos. ¿Vale? Vamos, eh, vamos. Venga, tío. Venga, eh. ¿Vale? Una. Qué poquito ha dicho, ¿eh? Como los que salgan a la zona. Y me ha hecho gracia cuando ha dicho, cuidado con el doce que tira. Es que no lo ha hecho en el scouting del equipo. Pues fíjate, mira. Antonio, mira el parcial. Sí, sí. ¿Te acuerdas que comentábamos quedando dos minutos para el tercer cuarto? 41-44. Ganaba Yescas. Sí, sí. Y la salida de Arendt Navaja. Ha salido con dos minutos. 41-44. Con 6-29. Su equipo gana 59-51. Navaja. Sin comentarios. Navaja, provincia. En su momento. El tiempo. 18-7. 18-7. Cuando está la hoja en calle. Es parcial. Fantástico. Ese juego que no se ve en la estadística luego. Defensivamente. Y ahora, anotando el 3. Y ha metido un triple. Fantástico. Este tipo de jugador. Y haciendo que Faberani juegue. Especialmente. Especialmente. Ahí está Parejo. Ahí está la zona que avisaba. Muy bien. Muy agresiva la zona ahora. Parejo. Perdón. Juanín Jiménez. Hasta dentro. 8 puntos Juanín. Rompe el parcial. Que había sido de 7-0. Ernesto Díaz tiene que salir. 7 segundos. Hay que buscar el aro ya. Ahí está Faberani. Con ventaja de centímetros. Hay que tirar. 3, 2, 3. ¡Sí! Sacó petróleo el rey. Vaya cara que se le ha quedado a Javi Juárez. Sigue la zona. Instituto Fertilidad. Confiando mucho. El lanzamiento de Parejo. Por encima de Faberani, ¿eh? Cómo le ha bombeado la pelota ahí a Faberani. 9 puntos para Parejo. 62, 55. Falta en ataque. Sí. ¡Oh, oh! La falta de Faberani. Dando toque al balón de fútbol. Como si fuera un balón de fútbol. Muy fácil, ¿eh? Cuando Faberani tenía 17 años, su primera lesión en el E2 fue jugando a fútbol con un balón medicinal. Esperando para entrenar, ¿sabes? Oye, no es la cosa que tú sabes. Estaba esperando para entrenar y se pusieron a jugar los jugadores mientras salía toda paterna a fútbol con un balón medicinal. Empezó a darle toque y se lesionó. Vito Faberani, la cosa. De 17 años. Ha demostrado ahí su valía futbolística. Sí, eso le sirvió. Eso le sirvió para ahora darle tres, cuatro toques. Claro, claro. A lo mejor se va a los sextos. De ahí el gran tiro de tres, ¿no? Ahora la falta de Reich. Rael López, regalo. A 4'40 del final del partido. 62, 55. Regala dos tiros libres. Ah, ha sido una pena. A final de posesión. Estaba el jugador defendido. Mienta tira Virgil. Javier Juárez hablando con tres de sus hombres. Metido en la cancha, vamos. Sí, sí, sí. Quiere jugar, Javier Juárez. Metió los dos Virgil. 12 puntos para el jugador de Trinidad y Tobago. 6, 2, 5, 7. 5 arriba, Clínica Rincón. Está en una zona mixta. 4 en zona y 1 al hombre. A Raiz. A Chilisky. A Chilisky. Muy bien, Navaja. Qué bien, Ernesto Díaz. Qué bien la jugada ahora en ataque estático de Clínica Rincón, Acerquía. La gananza de Ernesto. Se coloca el 6, 4, 5, 7. Siguiente de ventaja, 4, 10 para el final. Ahora la bola para el conjunto de Clínica Rincón. Chilisky. Chilisky. Ernesto Díaz. La defensa mixta sobre Chilisky. Paverani de 3. No, el rebote. Hay falta de Ray. Y va Ernesto fantástico otra vez al rebote de ataque, eh. La verdad que esta vez no la he visto, eh. Pues estaba delante nuestra, yo tampoco. Yo no la he visto y estaba aquí al lado, eh. Yo tampoco la he visto y estaba delante nuestra. Mira, hoy en el blog de Níquel Panadez. Quinta falta. Creo que no hay a Básquetmaní a ti. Dice, me cuesta pensar que Antonio Reyes tiene una retransmisión tranquila en Torre de Belagalbón. Me estoy acordando de él. Quiero una retransmisión tranquila. Imposible. Imposible. No es divertido. Antonio, no es divertido. No es divertido, pero podemos hablar de tus cosas, de esa otra vida de don Jesús Lázaro. La ACB. Estas anécdotas que tanto nos hacen aprender de lo que es la ACB. Hoy no he sacado ninguna. Ni una, ni una. No he jugado con ninguno, ¿no? Pues si, o algo. ¿Ah, si? Calla. Pues he jugado con Virgil. Con Virgil, ¿no? Con Virgil, güey. ¿Dónde? En Calpe. Efectivamente. Ah, te he pillado. Eso no. Ahí está jugando Ernesto Díaz. Vamos a sentarnos el partido. Adrián Fuente, lanzamiento a tabla. La canasta de Adrián Fuente. Con la tabla. Canastón. De Adrián Fuente. Ahí está Adrián. Fue su día ayer. Felicidad de Adrián. Felicidad de Adrián, sí señor. San Adrián. San Adrián apareció. O San Alejandro Navaja. Mira qué defensa. San Navaja vamos a hacer hoy. Qué maravilla. Ahí está, ahí está. Qué maravilla de partido. Ale Navaja. Y técnica. Técnica a Javi Juárez, señores. ¿Pero por qué le pita técnica? ¿A quién? A Javi Juárez. A Javi Juárez y técnica. ¿Por qué? Porque está... Oh, qué pena. Pero, pero a ver, señor. Pero ya que usted no conoce a Javi Juárez, ¿eh? Porque... Pepe Checa lo tengo aquí cerca y conoce a Javi Juárez cuando estaba cabreado. Y no tiene nada que ver con lo que está diciendo hoy, vamos. Pero bueno, técnica. Fíjense en la cara que se le ha quedado a Javi Juárez. Pues... Y los tiros libres para Zilinski. Hombre, se supone, digo yo, ¿eh? No es porque le habrán avisado antes. Sí, sí, de que no proteste más, pero... No, que no se salga de su zona o algo de esto. No, porque... Porque no... Este tipo de entrenador, igual que Paco Oriol, que juega muy en el límite. Y hay que estar continuamente llamándole la atención que vuelvan a su zona, pero... Suelen ser para dirigir a su equipo. Ahí robó la bola, Juárez Jiménez. El lanzamiento de Aquite, que no toca aro. 68-59, 2-43. Ahora el cambio va a salir de nuevo Jean Martin. Jean Martin que fue internacional en las escalas inferiores de la selección. Llegó a ser internacional. Pero se quedó ahí. No ha llegado a... Estuvo en la cantera de estudiantes. Ahí está Adrián Fuentes, Zilinski de 3. A 2-21 para el final. Se pone 71-59. Clínica Rincón, Axarquía. La falta de Ernesto Díaz. Otro gran partido de Ernesto Díaz. Chelinski 10 puntos en segunda parte. Y le vamos a dar la razón a Ramón García. Y le voy a dar la razón a Jesús Lazo, lo que me decía. Si no está Cortaverría, pues tendrá más protagonismo. Ernesto Díaz. Jonas Józebran. Que yo reconozco las cosas, vamos. A ver, sí. Y lo bonito que es. Lo bonito que es. Jugadores como John Cortaverría. Por supuesto. Que estén en el primer equipo. Está hablando de todo Javi Juárez. Según me comenta mi compañero Juan Chávez, que está en los banquillos, dice que está diciendo de todo. Están pagando jugadores, árbitros. Ahí está Chelinski, saca para Faberani de 3. Triple Faberani. Pues amigos del blog de Mikel Panadez, voy a tener un final tranquilo. Vamos a tener un final tranquilo. Algo va a pasar. 71, 73, 71. Algo pasará. Un minuto 50. Algo pasará. Y Lerón, Quig, un saludo a todos. A Miquel. Oye, nos hemos saludado a nuestro amigo de Alicante. Y a Másquen Magneti, que nos salió a Alicante, por supuesto. Miguel Álvarez en Gil. Alicante, un saludo. Se marcha ya a Ito, se marcha aquí en Costa, ya lo ven hecho. Y también le ha dado la razón a Ito, el partido malo que ha hecho Pablo hoy. Sí, la verdad que hoy ha sido un partido malo de Pablo. Cinco de valoración y no ha jugado en ese último cuarto. El equipo ha respondido muy bien con Faberán y con Navajas. También Mike Williams ha hecho un mal partido. Pero bueno, entonces, es un deporte el equipo. Mira, Navajas. Alicante, el rebote de Diakité. Cómo presiona Ernesto ahí para la salida de la bola de Juanín Jiménez. Último minuto ya de partido. 7-3-6-1, ventaja de 12 para Clínica Rincón. Azarquía, jugando Jean Martín. Busca la penetración, cierra muy bien la zona del Clínica Rincón. El triple, ahora no. No, dos. De dos. Se lo dan de dos a Diakité. Noguá Diakité, jugador de Malí. 12 puntos ya para este jugador. Ahora hay falta que le cae a Parejo. Y ahora hay tiempo muerto en cancha. Vamos a escuchar a Javi Juárez. Javi Juárez que no se entiende la actitud de sus jugadores. Vamos a ver lo que dice Javi Juárez. Están ahí en silencio en torno a sus entrenadores, jugadores. Hay que hacer un ataque rápido. Y de hacer faltas hay que hacerse el asalpito a fuente. ¿Vale? Está claro, atamos el par. Y atacamos rápido. Vamos, va. Vamos, Javi Juárez. Pide el ataque rápido. Y es que no le queda otra. 10 puntos abajo. 33 segundos para el final. Y ahora, pues, ahora sí, disfrutando el público por el partido. Ataques rápidos. Y si hay que hacer falta, 5. Pero, con 33 segundos, ¿no? Muy complicado, ¿eh? Complicado, 33 segundos, 10 puntos. No hay tiempo suficiente. Yo vi en 33 segundos remontar la Benetton a Unicaja, un partido que celebrábamos la victoria, a base de triples de Jorge Garbajosa. Ahí está jugando Adri Fuentes, la falta al 5, como pedí al principio. La falta de Adri Fuentes. Quinta de Juanín Jiménez. Gran trabajo de Juanín Jiménez, ¿eh? Fantástico. La quinta falta, pero es que se ha dejado el alma. Ha aguantado muy bien, ha aguantado muy bien todo el partido. La defensa presionante de la Triam, la defensa presionante de Ray López. Y ha hecho un rendimiento muy alto, en función de lo que tenía hoy en el equipo. Ahí está jugando Chilisky, aguantando la bola. No hay prisas. 18 segundos para el final. Va a ganar el clínico al rincón. Muy bien, Chilisky. Muy bien, Chilisky. Vamos a coger ahora a los centradores en pista. Paverani se le escapa la bola. 7 segundos. El lanzamiento de Fuentes no entra. Vamos a coger la victoria número 14, creo recordar, de Clínico al rincón. 13. Bueno, voy a intentar coger a Javi Yescas. A ver si podemos coger a Javi Yescas. A Javi Juera. Javier, perdona. Primero, enhorabuena por el trabajo que ha hecho tu equipo, tal como venía aquí. Y ha estado hasta el final con jugadores como Juanín Jiménez que se han dejado el alma. Mira, yo sinceramente, yo sé que se han dejado el alma, pero estamos capaces de perder y trabajamos mucho, pero no tenemos nada de fortuna. Hoy hemos venido con seis jugadores y mira, el equipo se ha dejado el alma, pero al final hemos llegado muy cansados. Me da mucha pena por ellos porque estamos muy cansados de perder y, sinceramente, yo creo que hoy podíamos haber disfrutado el partido hasta el final. Pero yo creo que al final, bueno, ya se ha visto, yo creo que no es normal. Yo creo que ahí ha habido faltas con Duane Virgil que han podido pitar, que han decantado un poco, pero es verdad que hemos llegado muy cansados. No hay que quitarle méritos a la victoria de Azarquía porque es un equipazo, el equipo de revelación está jugando muy bien. Pero hoy mis jugadores, de verdad, que se merecían ganar porque ha sido una semana dificilísima y nos hubiese gustado mucho conseguir la victoria para reivindicarnos de que estamos vivos en esta liga, pero bueno, se ha notado en el último cuarto que con seis jugadores es muy duro jugar esta liga. Yo sé que la norma que hay para los fichajes es justa porque es para todos, pero yo creo que en casos como este devalúa la competición en sí. Sí, pero bueno, también es cierto que si no hacen cosas así siempre hay gente que aprovecha todas las posibilidades legales para hacer trampas, ¿no? Entonces está bien puesta, pero es una pena porque yo creo que no es justo que un partido de leboro un equipo tenga que ir con seis jugadores senior. Pues nada, lo dicho, enhorabuena por el trabajo y que sigas trabajando. Tú sabes la forma que hay que trabajar aquí, aquí ya no, pienso que no pueden ser cuestiones tácticas ni cuestiones, no sé, es que tiene que ser complicado estar en ese vestuario, ¿no? No, complicado no es porque es un agente...